Hola chamacos y chamacas, yo soy Mesmi y bienvenidos a otro episodio de YouTube Channel Takeover. Vamos a empezar nuestro video. Hoy estoy muy emocionada porque les tengo una lindísima pareja del canal. Está en Chino Vlogs. Hace algunas semanas encontré este canal y me enamoré de este canal. Soy una super fan, así que un saludo a Ana y a Lee. Ana es mexicana y su esposo es de China. Ellos viven en China y hacen videos sobre su vida allá en China. Así que un saludo a ellos dos. Muchísimas gracias por esta colaboración. Y pues ya, me voy a callar. Les presento a Ana y a Lee. Espero que les guste este video. Vayan a su canal. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ana y él es mi esposo Lee. Somos del canal Está en Chino Vlogs. Tengo 29 años, soy mexicana y actualmente vivo en China. Hola a todos, mi nombre es mi esposo. Soy mi esposo, soy mi esposo. Nosotros en YouTube hay un canal de YouTube. Si les gustó, les gustó, pueden ver un canal. En este canal, una parte de este canal, me gustaría recordar a Ana de China. Y otra parte, me gustaría ver a YouTube sobre China. Entonces, si les interesa saber más sobre la cultura china, los invitamos a que vayan a nuestro canal. Y quiero agradecer a Mesmin por esta colaboración. Voy a continuar contestando las preguntas que me envió. ¿Por qué China? Bueno, yo creo que fue el destino, ya que pues mi esposo vive aquí. Entonces, fue que decidí venir a China a estar con él para poder estar juntos. Y apenas llevo un año aquí. Entonces, más que nada esa es la razón por la que yo estoy aquí en China, por mi esposo. ¿Qué diferencias culturales? Creo que no hemos tenido muchas De las que Recuerdo ahorita en este momento es Por ejemplo En México acostumbramos a comer Salsa con fruta Y a él se le hace muy raro Comer eso, de hecho ya lo ha probado Y no, no le gusta Otra cosa, no sé A él no le gusta que yo Tome muchas cosas frías Como helados o bebidas frías Él piensa que no es muy bueno para el cuerpo Y creo que Han sido de esas, pero así Muchas diferencias culturales no Hasta ahorita no Ahora vamos a decir O sea, un lugar de igual Un lugar de más a la del mundo Los países me gusta comer米as Y de hecho, en realidad En México, en México, también Me gusta comer米as Así que cuando llegamos ahora Al día de la noche En la comida, no hay algo muy grande la cosa más vergonzosa que me ha pasado hasta ahorita no han sido muchas cosas sino que es muy común que cuando voy a los baños públicos a veces la puerta para el seguro de la puerta no sirve está roto entonces pues uno va al baño y la puerta no se puede cerrar bien y en muchas ocasiones la gente bueno las otras señores las otras mujeres no tocan la puerta antes de entrar para ver si está ocupado el baño entonces algunas ocasiones me ha tocado que me abren la puerta ni ni siquiera tocan y eso ha sido muy vergonzoso para mí me da vergüenza que abran la puerta pues cuando yo estoy ocupando el baño no afortunadamente no han logrado ver lo que no pueden ver pero si se me hace este algo vergonzoso y igual igual ellas no siempre pero a veces algunas señoras no cierran las puertas cuando hacen sus necesidades entonces para mí es un poco vergonzoso eso siempre procuro de que en un baño público sirva el seguro lo que más me gusta de mi esposo es que tiene muy buen humor todos los días se levanta de muy buen humor la mayoría del tiempo mantiene un buen humor es muy difícil caerse moleste muy fácilmente siempre está sonriente siempre está de buen humor y eso lo contagia eso es lo que más me gusta de él que es muy paciente también me gusta tiene una gran paciencia para todo y es muy positivo siempre de ver las cosas buenas a todo eso es lo que más me gusta de él y también que es muy muy sobreprotector y muy atento conmigo siempre está muy al pendiente de mí que no me falte nada que no vaya a sol a tal lado se preocupa demasiado por mí eso me gusta mucho de él ¿cuántas de él? ¿qué queridos? ¿qué te digo? ¿qué querido? no Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. chino, sea mexicano, sea coreano, céntrense en lo que es su pareja, en sus sentimientos, en su corazón y ese sería mi más grande consejo, no vean a su pareja como un país, véanlo como su esposo, su novio y mucha paciencia y tolerancia y mucha comunicación. Yo creo que cada país de los países en el mundo con los diferentes habitantes, que tendría que en los diferentes habitantes, que tendría que generar un desastre. Lo que quiero decir es que debemos de la relación entre ellos y尊重, y así se puede vivir en un lugar de que se sienta. No se puede decir que sea un parque de la muerte, aunque sea en el país, muchos de los actores y de los actores de vida, y de los actores de vida, no se sienta bien. Así que, según lo que se sienta a la cara, Bueno, estas fueron las preguntas que me envió Mesmi, de nuevo muchas gracias Mesmi por esta colaboración, espero que te haya parecido interesante y a todos sus suscriptores también espero que les haya parecido interesante un poco de esto que les contamos y pues no sé, creo que mi esposo quiere decir algo. Gracias a vos, Mesmi, por esta oportunidad y compartir sus experiencias y sus opiniones. Gracias a vos. Nos vemos, gracias. Bye.